¡Hola, chicos! Soy Miss Dani y vamos a aprender inglés juntos. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, I am Miss Dani y estoy aquí para enseñarte todos los trucos, tips y recomendaciones que necesitas para hablar mejor el inglés. Pero antes de empezar, quiero saber a ti un poco mejor. Así que déjame en los comentarios de dónde nos escribes y qué te gustaría aprender en las próximas clases. Y hoy hablaremos sobre cómo presentarte según la ocasión. Si estamos entre conocidos o en alguna reunión donde existan personas con las que les tengamos confianza, podemos comenzar con un ¡Hey, what's up! ¡Hola, chicos! ¿Cómo se va? Go in. O quizás un ¡Hi, honey! Esto tiene que seguir siempre de un ¡My name is! En este caso, yo diría lo siguiente. ¡Hey, what's up! ¡My name is Daniada! Ahora, ¿cómo lo dirías tú? Recuerda que este tipo de frases solo la podemos utilizar en ambientes informales. De lo contrario, podrías parecer un poco desubicado. And we don't want that. For example, si estás conociendo a alguien de repente en tu salón de clases, podrías decir ¡Hey, what's up! ¡I'm Daniela! From the biology class. What's your name? Cuando se trata de situaciones formales, de repente con un pequeño grupo o con una persona de autoridad, lo recomendable es comenzar con ¡I would like to introduce myself! O ¡Let me introduce myself! Seguido de ¡My name is! Puedes terminar esta oración diciendo ¡Nice to meet you! O ¡Pleased to meet you! Esta forma es ideal para presentarte ante un profesor o un coordinador. Y sería más o menos así. ¡Hi! ¡Let me introduce myself! ¡My name is Daniela! ¡Pleased to meet you! Finalmente, si se trata de un grupo grande de personas, una conferencia o tal vez una presentación dentro de tu salón de clases, puedes comenzar dando la bienvenida con ¡Ladies and gentlemen! Por ejemplo, quedaría algo más o menos así. ¡Good evening, ladies and gentlemen! ¡Let me introduce myself! ¡My name is Daniela! ¡Pleased to meet you! Ahora bien, vamos a ponerlo en práctica en los comentarios. Tienes que presentarte, decir de dónde eres y contarnos un pequeño fun fact sobre ti. El comentario más interesante lo vamos a mostrar en el próximo capítulo. Ahora, empiezo yo. ¡Hola a todos! ¡My name is Daniela! I am from Venezuela and I speak four languages. Spanish, English, German and Portuguese. ¡See you soon en una nueva Quick Class conmigo! En donde hablaremos sobre los idioms. Si no sabes lo que son los idioms, it's not a big deal. Ese día te lo explico. Recuerda activar las notificaciones que todos los meses tenemos videos nuevos. Así que ya nos vemos. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!